En el barrio le dicen La Guarida y es evidente por qué semejante apodo. Se ubica en la cooperativa estrella de Belén, Sector Juan Montalvo, y ha sido el terror para los vecinos que allí han visto de todo lo que les ha dado la gana de hacer a supuestos mendigos y consumidores de drogas. Inclusive han amenazado con armas blancas a quienes se han atrevido siquiera a mirarlos. Mire, lo que pasa es que la semana que pasó han violado a una chica aquí en este solar que está vacío, como usted mismo se da cuenta, es una cueva de una guarida que hay aquí. Entonces nosotros estamos muy preocupados porque la semana pasada mi hijo también me lo encayonaron aquí unos delincuentes y pedimos que por favor nos hagan el UEPC que nos iban a hacer o que muelan eso y nos dejen mejor así, ¿no? Porque de verdad estamos muy, pero muy preocupados. Se trata de una vivienda cuyos ocupantes un día dejaron el sector, entonces personas con vicios y malas costumbres la usaron de refugio. Que aquí ha pasado cosas en esta casa sola. Entonces todos tenemos que hacer la forma que desbaraten eso o arreglen. Lo que van a hacer es decir que iban a hacer un padre, pero no lo han hecho. Esto tiene unos cinco años de abandono. Luego rompieron la puerta de allá los de la droga. A la noche la puerta se la robaron ya. Atendiendo nuestro llamado por la denuncia ciudadana, el Departamento de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil acudió para tomar acciones. Personal de Obras Públicas con el expediente correspondiente a la Comisaría de Construcciones vamos a proceder a derribar y limpiar este predio, evitar este foco infeccioso. Y gracias igualmente por atendernos nuestro... que nosotros estamos lo necesitado, que esto sea molido lo más pronto posible. En los próximos días, Maquinaria Municipal procederá a demoler los restos de la vivienda que se convirtió en guarida y foco infeccioso. Cinco años de padecimiento están por acabarse para los vecinos, informó Enrique Muñoz.